Bueno, pues vamos un poco con el cierre de mercado del Real Madrid y con un temita de azar que, bueno, pues se va pinchando el globo. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid. Luego sale otra cosita con otros nombres propios, pero bueno, en este quería hacer algunas reflexiones sobre el cierre de mercado del club blanco, especialmente en el capítulo de salidas porque en el de entradas, pues bueno, parece que está todo el pescado más que vendido. Ha vuelto hoy el equipo a los entrenamientos, vamos a ver cómo evoluciona la semana porque todavía, bueno, pues quedan los entrenamientos de miércoles, jueves y viernes antes de ese partido contra el Betis. Luego ya empieza la Champions League y como os decía ayer en un vídeo que recomiendo echar un vistazo, pues yo creo que este domi, este sábado, perdón, contra el Betis va a ser el primer día que veamos el 4-3-3. Leía un citado de Ernesto en Twitter en el cual, bueno, citaba una información del diario ASC, que es una paja mental, pero que decía que está viendo a Ancelotti cómo poner a Fede y a Rodrigo en la misma alineación. Y bueno, eso es muy sencillo. Al final pones a los dos en su sitio, bueno, o en el sitio que asumimos que tiene que tener Rodrigo porque sí que es cierto que en la izquierda está el mejor y pones a Valverde en el suyo y ya está. Pero bueno, yo creo que puede ser un buen día esto para ir viéndolo y ya para meter en dinámica a Rodrigo, que es cierto que, bueno, ha salido de una lesión. O sea, no me preocupa la utilización de Rodrigo hasta ahora en concreto. O sea, el vídeo de ayer iba relacionado con el final de la temporada pasada, pero lo de esta temporada en concreto es evidente. Ha salido un ratito porque no ha estado disponible para más. Nombres propios. Odriozola, Mariano y luego hablamos un poquito también, bueno, pues de Asensio y de Asar. El tema de Odriozola, leía en Noticias de Guipúzcoa, por ejemplo, que parece que están negociando la Real Sociedad y el Real Madrid, aunque apuntaba Ramón que, bueno, debe haber un desfase económico importante respecto al precio de la cesión, etcétera, de Odriozola. Bueno, yo creo que este es un movimiento que espero que se haga, porque si no, pues va a tener el Real Madrid a un chico, a Odriozola, que va a jugar poquito realmente esta temporada porque ya hay dos laterales y, bueno, pues el cierre del mercado siempre tiene esta pimienta y espero que, como digo, se solucione. Tema Mariano, pues señoras y señores, nos hemos plantado a 30 de julio, perdón, de agosto. Igual mañana me la como, pero yo ya voy a dar mi Victory Lab hoy. Yo es que en ningún momento me he creído que Mariano vaya a salir del club, salvo que el club lo hubiera rescindido, lo hubiera pagado los 10 millones de euros brutos, 5 netos que se le adeudan por esta temporada y es la única manera en la que yo veía que Mariano fuera a salir. Es que además, o sea, el año pasado fueron 5 millones más 900 mil eurazos brutos de prima por ganar títulos y este año el Madrid también gane probablemente. O sea, yo estoy en el Real Madrid y digo, hostia, que es que aparte de los 5 igual me cae otro medio millón limpio por tal. O sea, que es que hay que contarlo también en una decisión, la de Mariano, que está absolutamente centrada en el dinero, lo cual es legítimo. Pero ¿por qué he llegado a esta conclusión? Pues es que creo que no hay que ser Einstein tampoco, sinceramente. O sea, al final el mundo del fútbol sabe todo lo que sabemos de Mariano y más. Sabe el dinero que gana. Sabe que lleva 4 años prácticamente de inactividad futbolística. Sabe que en estos 4 años no es que ya no haya jugado. Es que por un motivo u otro me gustaría saberlo, porque como no han sido lesiones, no queda reportado en las lesiones de Trasfemar, por ejemplo, ¿cuántos entrenamientos se ha perdido Mariano? Yo creo que pueden estar rondando el 40% de los entrenamientos, pero fácilmente. Sabe lo que hay alrededor del extrafutbolístico. O sea, el mundo del fútbol sabe todo. ¿Quién? Hay clubes disfuncionales, es evidente, pero no tantos. ¿Quién es el guapo, con lo tieso que está además el fútbol español, que le va a dar un contrato de 3 temporadas? Porque no nos hagamos pajas mentales. Entonces, Mariano sale de aquí si A, se lleva los 5 millones limpios que le quedan por cobrar esta temporada y B, le aseguran otros 2 años con un contrato. Me imagino que ahí ya no será un burro, pero un contrato por lo menos de un millón y medio de euros. Eso me imagino que será lo que está pensando Mariano. ¿Quién en su sano juicio le va a hacer ese contrato a Mariano? O sea, es que para mí están todos los caminos cerrados y se quedará aquí. Podríamos entrar en el debate si el Madrid debería rescindirlo. De todas formas, creo que el año pasado tiene mucho mérito que el Madrid ganara lo que ganó con 5 o 6 futbolistas totalmente inhábiles, y ahora vamos a hablar de otro de ellos, porque al final podemos tener una opinión, la puede tener Ancelotti incluso, que es la que vale, la importante, la puede tener el club, la puedo tener yo, que a muchos os interesa mi opinión, si no, no vendríais a los vídeos, seguro que la tenéis vosotros, pero al final hay que ir también a las huellas que nos deja el fútbol, ¿no? Bale en Los Ángeles, Isco en un mercado que ha volado otra vez, en un Sevilla que se está vendiendo a trozos, Marcelo a día 30 está sin equipo. O sea, cuando decíamos el año pasado, Marcelo no tiene nivel para jugar en primera división, y yo decía, tengo muchas dudas si alguien va a apostar por Marcelo, que lo estamos viendo, o sea, y con Mariano, pues insisto, es que el fútbol lo ve, es que el fútbol lo ve. Pero bueno, ¿qué veremos en qué acaba esto? Queda un día, mañana cerraré el mercado con un directaco, así que paso lista. Y luego el tema de Hazard, el tema de Hazard, pues mira, el otro día, lo comenté un poco así de pasada, creo que fue en un directo, os pongo las capturas, había un artículo de José Félix Díaz con este titular, dudas, luego ya lo leías, y dudas y más dudas, que entiendo que es una información que le llega, bueno, pues o desde el cuerpo técnico o desde el propio club, y luego teníamos esto de Edu Aguirre de hoy, de que el Madrid, bueno, pues vendería a Hazard, algo que ya lo sabemos, y aquí hay un, pues una pinchada de globo con Hazard. Yo me acuerdo un vídeo que hice en las vacaciones, tras ver la pretemporada, que dije, bueno, igual, igual puede convertirse en un jugador utilizable, pero realmente soy muy, muy, muy escéptico, y más si están circulando estos, estas informaciones, que aquí cuando el río suena, agua lleva, y luego de nuevo, seguir un poco el camino de los hechos que estamos viendo. En la pretemporada jugó en todos los partidos, en la Supercopa ya no jugó, y luego en los otros partidos ha jugado 38 minutos y 14 minutos, y ya en el tercer partido ha desaparecido. Y cuando ha entrado al campo, pues qué quieres que te diga, no se le ha visto absolutamente nada. O sea, yo he puesto un tuit también, que a mí me parece bien, o sea, no estoy de acuerdo, pero bueno, puedo entender que haya gente que piense que, con una posible o probable explosión de Rodrigo, con el tema del factor Federico Valverde como extremo derecho, que bueno, tiene sus claroscuros, pero vale, evidentemente puede jugar ahí, ha jugado contra los mejores equipos del mundo ahí, y el Real Madrid ha ganado, que está cubierto el tema de arriba, y con Benzema y Vinicius, mientras llegan a su nivel, lo puedo entender, pero que no se me hagan trampas al solitario los que piensan que el Real Madrid está bien cubierto arriba y te cuentan con azar. O sea, lo de azar es un porrazo, que yo entiendo que Ancelotti se lo haya fumado durante las vacaciones, o durante la pretemporada, porque es lo que tiene que hacer, probar, etcétera, etcétera, pero que es que no hay, que esa vaca no da más leche, o sea, que azar está acabado, y lo siento, pero no hay otra manera de decirlo, y me cae súper bien el chico y tal, pero es que no hay, ya no hay, o sea, es que ya no hay, volvemos a lo de siempre. Lo de Fiedu Aguirre, que está en la rampa de salida, lleva en la rampa de salida tres años, el tema es que no hay tantos tontos por ahí fuera, o sea, no creo que ningún club del mundo invirtiera más de 5 millones de euros en azar, y hablo de 5 millones de euros de pagar 5 de los 23 o 24 millones brutos, o 22 que pueda cobrar azar, no creo que lo haya, no creo que lo haya, más allá de que él probablemente no se quiera ir, o sea, es que es la realidad de estos futbolistas, así que, mira, espero que llegue el miércoles a las 12 de la noche, y, bueno, yo he sido muy crítico con él, aunque también creo que ha sido bastante equilibrado, y espero, como espera Ancelotti, que le faltaba hacer una llamada de auxilio, en plan Rose, en Titanic, y ponerse ahí en la borta de Valdebebas y tirarse, que se quede mal, es Asensio, o sea, que se quede Asensio, porque mira, al final Asensio es evidente que no te va a solventar el día clave, pero Asensio es el mejor atacante reserva que tiene el Real Madrid de largo, o sea, pero por kilómetros, o sea, Asensio, a día de hoy, comparado con Asar, es un crack mundial, comparado con Asar, o sea, así de claro lo pienso, y espero que se quede, el año pasado fueron 12 goles, que sí, que luego metemos bisturí en estos 12 goles, y, bueno, fueron ante equipos generalmente de medio pelo, pero coño, es que va a estar jugando contra equipos de medio pelo mínimo una vez cada dos semanas el Real Madrid, o si metemos la fase de grupos de la Champions League, va a estar jugando contra equipos de medio pelo, a veces, dos veces a la semana, que tienes Celtic y Mallorca, que contra el Celtic y el Mallorca no puede jugar Marco Asensio, vamos a ser serios, yo creo que si se queda Asensio, para empezar, empieza jugando ya este sábado, un rato, y luego probablemente también contra el Celtic otro rato, hay un tema que sí que me parece, bueno, creo que sí que puede mantener esas cifras de 12, 14, 15 goles, el tema es cómo le ha afectado todo esto, el tema B es la ansiedad que tenga ante el que probablemente pueda ser su último Mundial, porque sé que tiene 26 años, pero con los derroteros que está cogiendo su carrera, no me extrañaría que aparezca algún chavalito en la selección española, y sin ser una estrella Mundial, la delante, boom, night night, adiós Mundial del 26 para Asensio, y que luego hay un tema que de suplente me genera dudas, que sí que es cierto, me genera dudas de todos los modos, o sea, no es un producto perfecto, ni mucho menos, pero revisando los goles del año pasado, de los 12 goles, y si excluimos al Collano, sabéis que nunca incluyo goles de equipos de segunda B, se quedan en 11 goles, pues 9 fueron como titular, y solo 2 contra Inter de Milán y Atlético de Madrid, el segundo gol en cada uno de esos partidos, fueron saliendo desde el banquillo, este año creo que aunque se quede, aunque Ancelotti quiera que se quede, tiene un larguísimo camino que recorrer, y ojalá lo recorriera, porque sería buena noticia para el Real Madrid, para adelantar a Rodrigo, b a Valverde, no creo que vaya a haber esa, bueno, pues competición, que la hubo, y fue legítima, y creo que lo comido por lo servido, de principio de temporada, donde había una batalla de posición abierta en la derecha, no creo que eso vaya a ocurrir, y me genera dudas, cómo puede activarse saliendo desde el banquillo, etc., aunque sí que es cierto que en un equipo diferente, pero que se puede acercar a algo aquel en algunas cosas, fue cuando dejó sus sellos, saliendo desde el banquillo, en el 16, 17, etc., luego cuando fracasó, digamos, fue cuando se le exigió más, así que así ve un poco, así ve un poco eso, o sea, así ha sido el mercado, y así os lo hemos contado, que diría aquel, y pues a 28 horas de que cierre, vamos, soldado del Dementor Asensio, pero, pero, pero vamos, pero a muerte. Bueno, espero que os haya parecido interesante el videaco, en un ratito subo otro, como todos los días, y nada, en ese nos vemos, adiós.